bueno chavales usuarios de playstation 4 esperando una liberación por favor quiero que estén muy atentos a este vídeo porque estoy leyendo muchísimos mensajes creo que más de la cuenta diciendo y afirmando incluso algunos lo afirman ya lo dan por hecho que es que han abandonado playstation 4 y no es así y te lo explico pero antes de nada quería comentaros una cosita son muchos los usuarios que quieren saber qué versión del sistema trae las últimas playstation 5 porque lógicamente no van a traer la versión actual que la 8.0 y voy a tratar de ayudaros de una forma muy sencilla lógicamente yo no puedo comprar otra playstation 5 simplemente para ver qué versión tiene entonces he decidido abrir un fondo común donde cada usuario que aporte 5 euros mínimo 5 euros sólo en españa tendrá una participación para comprar una playstation 5 y una vez que yo la compré la abra veamos la versión que tiene el sistema se va a sortear entre todos los que hayan participado repito sólo en españa porque enviar un producto así fuera del país sería casi más caro que la propia consola la dinámica es muy sencilla por cada 5 euros que tu aporte pues va a tener una participación si aporta 20 euros pues va a tener cuatro participaciones tenemos unos días para conseguirlo son sólo 700 euros de los cuales la consola que yo he elegido será la de spiderman el pad de spiderman que vale unos 650 660 euros si no llegamos a la meta en el tiempo estipulado pues nada yo devuelvo el dinero a cada uno yo no quiero dinero no hago esto para ganar dinero y solamente lo hago para que alguien pueda ganar una consola por sólo cinco euros y repito que yo no quiero dinero y no llegamos a la meta de los 700 euros yo voy a devolver cada uno de los euros que me han donado hay usuarios que han donado cinco euros van a tener una participación y usuarios que han donado 20 euros con lo cual van a tener cuatro participaciones por lo que te vale un paquete de cigarrillo o un par de cerveza te puede llevar una play 5 recuerden sólo en españa en el primer comentario fijado te voy a dejar el lima de aquel que quiera pues nada por cinco euros yo personalmente si viera alguien que dice oye mira que te puede llevar una play 5 por cinco euros yo lo pago es más yo he ido a ferias donde en la tómbola sorteaban playstation 5 y el boleto vale valía cinco euros y yo no he pagado uno he pagado cuatro pero no me tocó chavales pero bueno así es la cosa pero bueno seguimos con el tema de la playstation 4 vamos a ver chavales lo que mostró de flow en sus últimos mensajes fue el mismo exploit basado en el fallo del lector del blu-ray y funcionando la playstation 5 ese mismo error fue el que él mostró para 903 y 904 hay muchísima gente diciendo de verdad no hagan caso o los quiero avisar que actualicen la consola que ya nos han abandonado que ya no va a haber nada que se están centrando en playstation 5 es verdad que playstation 5 ahora es el caramelito donde todos los desarrolladores todos los escenarios pues están trabajando pero quién no va a querer colgarse esa pedazo de medalla de poder haber liberado 903 904 que ya está liberada está liberada por de flow pero falta que alguien termine con el trabajo que el público o medio público para que eso sea posible eso no quiere decir que vaya corriendo actualizarla de verdad que veo a gente insistiendo a uno y a otro que actualice vamos a ver piensa una sola cosa cuánto tiempo llevas con tu consola en 903 904 950 10.0 cuánto tiempo lleva dos años un año y medio tú crees que de verdad ahora que se está moviendo la escena de playstation 5 es el mejor momento para actualizar una consola antigua todo lo contrario chavales ahora que se está moviendo el tema de playstation 5 es cuando más atento tenemos que estar y tener esas consolas en versiones inferiores a la espera de cualquier exploit yo lo digo siempre yo me puedo equivocar como cualquiera yo soy un usuario más yo no soy más que tú que me estás viendo ni menos yo soy un usuario más que me informó y te traigo información porque yo sé que a ti te gusta estar informado y por eso estoy aquí a diario y según yo estoy leyendo yo quiero pensar quiero creer quiero pensar que lo que saque de flow va a valer para play 4 ojo que me puedo equivocar pero como también me puedo equivocar pues también os doy siempre los consejos de que ahora es el momento de comprar una playstation 5 es que no nos vale mucho dinero lo sé chavales fijaros si sé que vale tanto dinero que estoy haciendo lo del sorteo de la play 5 para poder comprar una última versión poder abrirla ver la versión que tiene para ayudar a ustedes porque porque es que son otros 500 600 700 euros pero bueno chavales las cosas no son gratis cuando uno quiere algo así pues nada tendrá que tendrá que sacrificar o lo que sea o simplemente esperar o actualizar pero yo os doy un consejo de verdad todo aquello usuario de play 4 está muy expectante de verdad no actualicen hay gente insistiendo actualiza actualiza de verdad no hagan caso yo me pongo los dos lugares en el lugar de la persona que tiene una play 4 903 está hasta los huevos ya de ver que hay cosas para su consola no y también me pongo en el lado de la persona que pues le gusta jugar online y todo eso yo lo he dicho muchas veces yo personalmente si tuviera solo una consola no tuviera opción a comprar otra más yo que pago el plus y antes que jugaba mucho mi hijo que juega mucho pues yo hubiera actualizado me hubiera aguantado lógicamente si hubiera salido algo hubiera dicho me cago la más ahora no tengo yo el pirateo pero bueno chavales es que son dos opciones que tú tienes que barajar y ver qué es lo que te interesa más o sea eso sólo lo puedes decidir tú pero créanme de verdad que yo estoy casi seguro que está a punto de salir algo para versiones inferiores ahora es cuando esos desarrolladores que tienen cositas ven que nadie habla de ello porque hay otros desarrolladores sacando cosas y dicen es que yo también estoy aquí y ahora ahora es cuando empiezan a salir cosas lo hemos visto siempre cuando ha habido alguien callado o cuando ha habido alguien que ha sacado algo gordo algo importante ha venido otro edición es que yo también lo tengo es que yo también tengo esto que yo también aquello porque porque las personas humanas somos así y nos gusta nos gusta tener reconocimiento entonces yo tengo algo guardado que me pueda hacer el puto amo y tú estás sacando cosas yo mi ego me hace vale me obliga a que lo saque también y por último para todos aquellos usuarios que en cada vídeo piden un exploit piden un exploit piden el exploit no por pedirlo quiere decir ni que yo ni que nadie lo va a sacar porque tú lo estés pidiendo cada cosa saldrá cuando tenga que salir en su momento pero viendo los movimientos que hay actualmente yo de verdad pienso que no deben actualizar no hagan de verdad es que estoy leyendo mucho no hagan esa locura de ahora de ahora que es que ahora se está moviendo todo actualizarla tío sería como decimos por aquí para matarte tío cómo va a hacer eso ahora que lleva dos años un año y medio esperando cómo va a actualizar tío así que nada espero que haya quedado claro y te invito nuevamente que por sólo cinco euros que repito que no son para mí que yo no quiero dinero que yo no quiero ganancia que por sólo cinco euros si quieres participar pues hace un aporte al fondo común tienes una participación y con esa participación pues bueno te puede llevar una play 5 que seguramente según ha dicho de flow sea liberable esperemos que más pronto que tarde y recuerden tengan en cuenta las comisiones de paypal que si donas cinco pavos llegan cuatro cincuenta vale tiene que ser cinco y algo y si llegamos muy pronto a ese topic quieren pues yo sorteo más sorteo xbox sorteo play lo que quieran chavales por cinco pavos y eso no es dinero y yo no gano nada aquí ganan ustedes vale así que nada turno el primer comentario fijado chavales venga ojalá salga algo pronto nuevo el siguiente vídeo adiós